Música Nos va a permitir conocer cuál es la situación de la calidad del aire en la Sarte, en el entorno de la futura planta de incineración de Zubieta. Es una campaña que la vamos a realizar durante tres meses y que la vamos a repetir en el tiempo porque queremos tenerla en diferentes condiciones meteorológicas y diferentes condiciones atmosféricas para tener la evaluación del impacto que pueda tener la futura planta. Es en colaboración con las tres instituciones, tanto el gobierno vasco, el Ayuntamiento de la Sarte y la Diputación Foral y, como bien decía ya también, luego tendrá una instalación fija y también se hará en otras poblaciones como son Anduain, Zubieta, propiamente dicho, y Usurbil. Y con ello, pues completaremos esa información a la ciudadanía con total y absoluta transparencia y de forma de que podamos ver que una instalación de este tipo, aparte de resolver un problema acuciante para los guipuzcuanos, como es el tratamiento de residuos, evidentemente es inocuo a su salud. Para eso hay que medir lo previo y post de nuestras noches de salud. Y también, en el caso de la Universidad 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 de los T юbricos, Gracias por ver el video.